La Sociedad Protectora de Animales de Osorno presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones, PDI, con el fin de dar a conocer el brutal abandono de un perro de raza pequeña en una residencia ubicada en la Villa Trafun, en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno. El animal estaba amarrado con una cuerda de nylon, lo que le generó una grave laceración de su cuello. Osvaldo Sea, voluntario, la protectora de animales junto a otros voluntarios de la organización ingresaron a la propiedad y lo rescataron, dice. Y los vecinos nos comentaban que la persona, la dueña del perro en este caso, muchas veces salía de su vivienda y no volvía en días, qué sé yo. Entonces, nosotros al ver la situación complicada, ver el perro en el estado que se encontraba, tuvimos que tomar la decisión de poder tomarlo, rescatarlo, para poder traerle una veterinaria. Más que nada, irrumpir en el sitio ahí para poderlo rescatar, ¿ya? Porque, como se ven en las imágenes o como se aprecia, muy grave, muy grave la situación. Tras ello, el perro fue trasladado hasta una clínica veterinaria en Osorno, donde buscan poder recuperarlo de sus heridas. Extraerlo a la veterinaria, tratar de realizarle el tratamiento, la cirugía correspondiente, y obviamente que la denuncia por el delito de maltrato fue estampada ya acá en la PDI, y esperar que la justicia, en este caso, pueda cumplir su tarea y esta persona, esta señora en sí, pueda ser sancionada o castigada de alguna forma. El veterinario Claudio del Río indicó que a raíz de su estado estable dentro de su gravedad, se le debió practicar dos cirugías. Tiene una laceración profunda y se estima que estuvo de dos a tres semanas con la pita en el cuello. Por lo general esto pasa por la irresponsabilidad de los amos, que lo dejan amarrado y el perrito empieza a crecer o empieza a tirar hasta que realmente rompe toda la piel. ¿Estamos frente a otro tipo de lesión también por maltrato animal en este caso? Es lo más probable, o sea, este tipo de lesión es bastante común que ocurra por eso. Podría darse la coincidencia de que se agarró solo con un hilo y se haya cortado, pero es muy poco probable. La gran mayoría de las veces es porque lo dejan amarrado mucho tiempo o collar de cachorro, que no se lo cambian nunca y después cuando es grande se rompe toda la piel. La intervención del veterinario del Río ha sido muy oportuna ante el delicado estado en que se encontraba el animal. La cabeza está muy inflamada, eso es bastante común cuando pasa este tipo de lesiones. Muchas veces hay problemas de retorno venoso porque se han roto muchos vasitos sanguíneos, entonces le cuesta un poquito devolverse la sangre. ¿Cuál es el tratamiento que está haciendo en estos momentos? El tratamiento es quirúrgico. Vamos primero a limpiar, estamos limpiando toda la zona, a desinfectar y vamos a cerrar la área. En la PDI de Ozono, la Brigada de Investigación Criminal recibió la denuncia por presunto maltrato animal, señaló el subcomisario Claudio Soto. La sociedad protectora de animales, quien hace una denuncia por un supuesto maltrato animal, el cual nosotros, bueno, lo primero que hacemos es tomar la denuncia y luego verificar la autenticidad de la misma. En estos momentos nosotros ya recibimos lo que es la denuncia y procedemos a hacer lo que se llaman las primeras diligencias, que es el protocolo que nos indica para este tipo de situaciones. El tratamiento tiene un costo superior a los 100.000 pesos, y por ello la sociedad protectora de animales de ozono está reuniendo fondos para monito, como llamaron a este perrito, a través de las redes sociales.